MetaFest ¡Juego descargado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Metacels, allá vamos! ¡Bienvenido al videojuego de Metacels! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Este soy yo! ¡Eh, tú! ¡Soy Bruce, el jefe de los Rockers! ¡Avanza! ¡Vas a conocer a tus superiores, Bats y Curtis! ¡Ellos te darán los detalles de tu misión! ¡Esta preciosidad se llama Cel! ¡Nuestro mundo depende de esto! Las mayores reservas de Cel están controladas por los goodies. Como espía, tu misión será localizar su poblado y, sobre todo, dónde las esconden. ¡Qué alegría encontrarme con amigos goodies! Volvemos juntos al poblado. ¡Os echo una carrera! ¡Mi única arma es una ramita! ¿En serio? ¡Quítale en medio! ¡Vamos, Hauli! ¡Ya sabes lo que hay que hacer! ¡Fuera de nuestro bosque pajarracos! ¡Toma esta! ¡Atrás, palomas! ¡Eso es, Hauli! ¡Machácalas! ¡Ey! ¡Tengo un regalo para ti, Rocky! ¡Con entrega express! ¡Detrás de ti, pajarito! ¡Yi-hah! ¡Espero que te gusten las verduras! ¡Ay! ¡No me elimines! ¡Soy un principiante! ¡Solo llevo diez minutos de juego! ¡Rocker identificado! ¡No disparar! ¡Claro! ¡No pueden atacarme! ¡Yo también soy un rocker! ¡Son demasiadas! ¡Ross las ha enviado! ¡Buscan nuestro poblado! ¿Poblado? ¡Piensa, Boom! ¡Eres un espía! ¡Claro! ¡Si les ayudo, confiarán en mí y me llevarán al poblado! ¡Tengo que intentarlo! ¿Puedo unirme a la fiesta? ¡Atrás, rocker! ¡Dos pata a mis amigos en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como has hecho eso! ¡Ha sido una pasada! ¡Sí, cuenta! ¡Venga, cuéntanoslo! ¿Cómo se os ocurre alejaros tanto del poblado? ¡Bern! Fuimos a recolectar Cells, pero Howly se alejó demasiado. Le dije que era peligroso, pero nunca escucha, nunca hace caso. ¡Basta! Si no aprendemos a protegernos, estamos perdidos. Lo sentimos, Bern. Por suerte estaba ahí ese perro. Nos ha salvado. Sí, bueno, es que pasaba por aquí. ¿Quién eres tú? Jamás te he visto por nuestros bosques. Soy Bone, un goodie. Es mi primera partida. Me he perdido por el bosque. ¡La primera partida! ¡A mí me llevo horas de entrenamiento llegar a ese nivel! ¡Nos vendría bien tenerte en el poblado! No puede venir, listillo, porque es un desconocido. Díselo, Bern. ¿A que no puede? ¿A que no? Las reglas del poblado son firmes, pero os ha salvado la vida. Merece una oportunidad. ¿Pero qué dices, Bern? Bros, lo he conseguido. Los goodies me llevan a su poblado. Buen trabajo, Bone. Lupa no lo aceptará. Asumo las consecuencias. Es hora de regresar al poblado. Se está haciendo tarde. ¡Yo como sé! ¡Toma ya! ¡Pinchaje nuevo! ¿Cómo dices? ¿Bone? Ese perro de orejas amarillas se ha unido a los goodie. Acaba de eliminar a mis palomas. Junto con dos mocosos. ¿No has leído el chat del grupo? Bros acaba de enviar un mensaje. Ese Bone ha encontrado lo que tú y yo llevamos semanas buscando. El muy astuto se dirige ahora mismo al poblado. ¿Sabes lo que significa, no? Pues claro, significa que ahora... ¡Silencio! Después de tanto esfuerzo, un jugador principiante nos ha dejado en ridículo ante Bros. Era el objetivo más importante para los rockers. ¡Era mi misión! Relájate, está nerviosa. ¡Oh, has asustado a mi paloma! Y durante el Festival del Cell no hay goodie que no vista su mejor skin. Tendrías que haberme visto la última vez. Entonces estás seguro, Vern. Aún estamos a tiempo. Podríamos taparle los ojos, darle vueltas y dejarlo por el bosque. Hopi, cálmate. Sé que intentas proteger el poblado, pero te prometo que lo tendré vigilado. Y por eso no podemos dejar que los rockers se encuentren en nuestro poblado. Bueno, Bone. Bienvenido al poblado. Nuestro hogar. ¡Guau! Encontrar poblado booty. Felicidades. Misión superada. MetaFest MetaFest La batalla en el mundo virtual va a comenzar MetaFest Los goodies y bloques están listos, todos van a luchar Elige tu bando y ponte al mando No dejes ningún tren escapar MetaFest Un nuevo jugador en MetaFest. Primera parte ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! Juego descargado ¡Yuhú! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Por fin! ¡MetaFest, allá vamos! Bienvenido al videojuego de MetaFest ¡Crea tu personaje! A ver, nombre... Bone Elige un bando Goody, Rocker, Goody... Rocker Bienvenido, Bone. Clase asignada espía Iniciando MetaFest ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Este soy yo! ¡Eh, tú! ¿Eh? ¿Has terminado de mirarte al espejo, Cenicienta? ¿Qué te crees que es esto? ¿Un salón de belleza? ¡En marcha, principiante! Soy Bruce, el jefe de los Rockers Y seré tu peor pesadilla a partir de ahora Te he preparado un regalo de bienvenida Veamos de qué eres capaz Bienvenido al centro de entrenamiento Simulación de enemigo espantapájaros robótico Pero, ¿cuántos hay? Perdona, Bruce, pero creo que hubo un malentendido Yo soy espía ¡Esquiva! ¡Vigila la retaguardia! ¿A qué esperas, muchacho? ¡Ataca! ¿Eh? ¿Que ataque? ¡Eso es atacar! ¡Arriba, bandeide! ¡Uy! ¡Casi! ¿Quién me manda a meterme en esto? ¡Levanta! ¡O eres demasiado débil para ser un rocker! ¡Toma ya! ¡Nueva superada, chaval! Nueva habilidad conseguida ¿Eh? Esto que ves ahora es el bosque de Celtia Es el territorio de nuestros enemigos Los goodies Unos auténticos salvajes ¿Salvajes? ¿Cómo de salvajes? ¡Avanza! Vas a conocer a tus superiores, Bat y Kurtis Ellos te darán los detalles de tu misión ¡Suerte, chico! ¡Guau! ¡Es alucinante! ¿Qué pasa, compañeros rockers? ¿Cómo lo lleváis? Refuerzos, por fin Ya era hora A ti no te había visto nunca ¿En qué nivel estás? Pues... ¿Cómo se mira eso? Es un principiante Bross debe ir muy mal de efectivos Para enviar a un noob a una misión de código ámbar Acabemos con esto cuanto antes ¿Ves esto? Esta preciosidad se llama cel Sin esta potente fuente de energía Nada existiría Ni nuestras ciudades Ni nuestras armas Nada Nuestro mundo depende de esto Exacto Y tenemos información de que las mayores reservas de cel Están controladas por los goodies Como espía Tu misión será localizar su poblado Y sobre todo Dónde las esconden ¿Lo has pillado? Por supuesto Soy vuestro hombre Nueva misión Descubrir dónde está el poblado de los goodies ¿Y cómo se llega al poblado? De saberlo no llevaríamos semanas caminando en círculos El poblado goodie no sale en el mapa Nadie sabe dónde está Bueno, pues... Voy a la aventura, supongo ¡Eh! El bosque está por aquí Sí, claro Ya lo sabía Era broma Espera, principiante He transferido una nueva esquina a tu brazaleta Úsalo para cambiar tu ropa a la de un goodie Nueva esquina desbloqueada Oído Que empiece la acción Hace tiempo que las palomas buscan el poblado y no hay manera ¿Qué espera Bros que consiga ese? Ha! Pues que lo eliminen Ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Has encontrado ya el poblado? Seguro que sí ¡Ja, ja, 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 ja! Pues justo... Hauli, no, cállate Nos van a ver ¿Qué es eso? Nos hemos alejado demasiado Es el territorio de nuestros enemigos Los goodies Unos auténticos salvajes ¡Atrás, rockers! No habrá paz para quien se atreva a pisar mi bosque Hauli, no es hora de volver al poblado Nos estamos alejando demasiado Es muy tarde No temas, estás conmigo El temido y despiadado, Hauli Yo te protegeré Esto va a ser pan comido Activando Skin Goody ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué alegría encontrarme con amigos goodies! Volvemos juntos al poblado Os echo una carrera Niños, ¡hola! 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 MetaFest La batalla en el mundo virtual va a comenzar MetaFest Los goodies y brokers están listos todos van a luchar Elige tu bando y ponte al mando No dejes ningún tren escapar MetaFest MetaFest La vida en el poblado Woody Bienvenido a nuestro poblado Hogar, dulce hogar ¡Voy! Hay mucho tráfico aéreo por las tardes ¿Te acostumbrarás? ¿Construís vuestros refugios en los troncos? Sí, pero tranquilo, los árboles no se talan Solo se reubican Sus raíces absorben la energía de nuestro pozo de Cells Y luego la reparten por todo el poblado ¿Adivina quién se encarga de buscar Cells para rellenar el pozo? Pues yo, Hopi ¡Ey! Bueno, sí, Hawley también me ayuda a veces Bueno, basta de charla Sígueme, Bone Te presentaré a dos miembros fundamentales de nuestro clan Este es el taller de Sunbram, nuestro inventor ¡Pero bueno! ¿Quién es el nuevo amigo? ¿Esto lo hace siempre? Sí Me alegra ver sangre joven en el poblado ¡Mucho gusto! Encantado Soy Bone Soy nuevo en el poblado ¿Un jugador nuevo? ¿Podemos hablar? Y esta es Lupa, nuestra mejor guerrera Encantado de conocerte, Lupa No puedo decir lo mismo Eh, dame un minuto ¡Uy, mal rollito! En fin, bienvenido al taller Mi guarida Es un desconocido ¿Cómo se te ocurre traerlo al poblado? Salvó a los chicos Aún así va contra las normas Es muy arriesgado Hay decenas de artilugios Y todos los he creado yo Si no lo echas tú, lo haré yo Gracias a ti sabemos dónde está el poblado, chico Pronto los goodies recibirán una agradable visita Nueva misión Robar Ceds Y eso es básicamente todo Vaya, nadie me había prestado nunca tanta atención Te mereces una recompensa, chico Insignia añadida al inventario Ten cuidado, no vayas a... ¡Ay, me he pinchado! ¡Moveo! ¿Habláis de mí a mis espaldas? Tienes 364 mensajes sin abrir Spam, chorradas, no me interesa ¿Cómo? Alguien ha chivado dónde está el poblado Woody Y soy el que está más cerca Llegaré antes que Bark y Curtis Y robaré tantos cells Que Bros no tendrá más remedio que ascenderme Gracias, Howly Más cells para el pozo Sí, señor En cuanto se fundan en el gran pozo Tendré más energía para mis máquinas Hola Siento mi comportamiento, Bone Pero tienes que entender que... Nada, no te preocupes ¡Alerta! Los Rockers Cerca, está muy cerca del poblado Más cerca que nunca Lo sabía ¡Nos han perdido! ¿Por qué me acusas a mí? Nos habrán encontrado ellos solos ¡Qué casualidad! ¿Tu primer día aquí? ¿Y descubren el poblado? Vosotros me creéis, ¿verdad? ¿Verdad? Preparaos para la batalla Podrían aparecer en cualquier... ¡Arrasad con todo! ¡Eliminadlos! Yo me encargo del cocodrilo ¡En todo el pico! ¡Bien! Los Rockers Han venido a salvarme Si consigo desatarme Podré ayudarles a robar cells Pero, ¿cómo? ¡Eso es! ¡La insignia! Quizá pueda cortar las cuerdas con ella ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Acabad con ella! ¡Eh, tío! ¡Estoy aquí! ¡Mira cuántos cells traigo! Estos goodies cada vez son más bobos ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Los Rockers han disparado a Bob! ¡Tengo que ayudarle! ¡Ja, ja, ja! Gracias por este regalito, Woody ¡Suelta eso, lagartija! ¡Retirada! ¡Nos volveremos a ver! Tranqui, te recuperarás pronto Por suerte, los Rockers no han conseguido eliminarte Aunque han estado cerca Sí, ese jugador parecía todo un profesional Oye, igual me equivocaba contigo Ha sido muy valiente al proteger nuestros cells de los Rockers Siento haber puesto en duda tu honor Con este acto de valentía has demostrado ser de los nuestros ¡Lo sabía! ¡Siempre confié en ti! Maddie, ¿has atacado a Bone? ¿Es que no lees los mensajes? ¡Bone es de los nuestros! ¿Y cómo lo iba a saber si no me contáis nada? Robar CES, misión fallida Metafest La batalla en el mundo virtual va a comenzar ¡Metafest! Los goodies y bloques están listos, todos van a luchar Elige tu bando y ponte al mando No, no dejes ningún fel escapar ¡Metafest! Un resultado inesperado ¡Ha llegado, ha llegado! ¡Venid a ver esto! ¡Es increíble! Bone, ¿por qué no haces los honores? Eh, ¿qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Yo lo explico, yo lo explico! Una vez al mes, el juego regala a cada clan una caja con un gachete a elegir La última vez nos tocó el monóculo de Zambrán, ¿no es genial? Me hace parecer un tipo duro Debimos coger aquel lanzallamas ¡Vamos, Bone! ¿A qué esperas? Bueno, vamos a ver qué hay Esta increíble caja contiene El arco lanzabellotas El arma más explosiva El lanzador de slime Capaz de paralizar a todos los enemigos O un simpático robot interactivo El favorito de los niños ¡Elejid sabiamente! ¡El arco es perfecto! ¡Es el arco! ¡Es el lanzador de slime! ¡El arco! ¡Es el arco! ¡Jefe! ¡Jefe! Acaba de llegar nuestra caja Nos ha tocado el gadget que nos faltaba Con eso, podremos construir nuestro megavehículo ¡Al fin! El Collector Plain Con él, podremos robar todos sus troncos repletos de energía Cell Avisa a Maddie a iniciar la operación Nueva misión, robar troncos ¡Está bien! Somos tres contra dos Así que gana el arco lanzabellotas Será perfecto para vencer a los rockers ¿Vencer a los rockers? Bone, tienes que hacer algo ¡Piensa, piensa! Los goodies elegimos ¡El robot! ¡Vaya! ¡Qué chulo es! Toma, Howly No disimules Es justo lo que querías Toma, Howly No disimules Es justo lo que querías ¿Pero qué has hecho? Ahora estamos desprotegidos Los rockers habrán elegido un gadget poderoso ¡Ni te imaginas lo que! Ya están aquí Sambran, quédate con Hopi y Howly Vigilad el poblado Lupa, Bone, seguidme Defenderemos el bosque Agárralo por la derecha ¿Me vas a pisar? ¿La derecha tuya o la mía? Vaya, habéis venido a ver nuestro nuevo juguete Carga troncos que da gusto En unas semanas quedáis sin bosque Anda, pero si es mi labarto favorito ¿No tuviste bastante con nuestro último combate? Malditos Palomas, abrid fuego Los quiero eliminados Abejas A por ello ¿Queréis picarme? Tengo la piel de escamas Por la espalda Esa no te la esperabas, ¿eh? Y ahora me las tiro Por cierto, me llevo un tronco prestado ¡Melones! Uy, Lupa No te había visto De verdad que lo siento Haz algo útil y ve a proteger a Burn ¡Se nos escapa! ¡No tan deprisa, cocodrilo! ¿Pero qué pasa? ¿Te ibas sin despedirte? ¡Cowly, no! ¡Vuelve al poblado! ¡Atrás, palomo! ¡Oh, qué tierno! ¡Acabad con él! ¡Acabad con él! ¡Vamos, obedecedme! ¡Vamos, obedecedme! ¿Pero qué hacéis? ¡Yo soy vuestro líder! ¡Yo soy vuestro líder! ¡De eso nada! ¡Debéis protegerme a mí! ¡Debéis protegerme a mí! ¡Cowly, no es todo vuestro! ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué estás mirando? ¡Me atacan! ¡Se han vuelto locas! ¡Abortar misión! ¡Eso está mejor! ¡Volveré! ¡Volveré! Lo admito, al final el robot ha dado resultado Robar troncos, misión fallida, ¿quién lo iba a decir? ¡Hemos evitado que roben nuestros troncos! Y todo gracias a vos! ¡Y todo gracias, Tazco! ¡No! 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 Energía Cel ¡No! ¡No! Me gustaría acompañar a Sambran en su exploración, Berl No veo por qué no Iréis juntos a encontrar las minas Nueva misión Encontrar una nueva mina de Cells ¡Vamos a por esos Cells, colega! ¡Buen invento, eh! ¡Buen invento! ¡Es que no piensas! ¡Somos exploradores! Encontrar minas Cells es nuestra misión ¡Si ese gache funciona! ¿Para qué serviremos tú y yo, eh? ¿Para qué? Para... ¡No, no, nada! Hay que destruirlo como sea Nos disfrazaremos de árbol y entraremos en el poblado, Woody El truco está en que lo hagamos ¡Silencio! ¡Es el chico! Escuchad, no tengo mucho tiempo Uno de los goodies me lleva a una mina de Cells Os he enviado mi ubicación Seguidla y conseguiremos un botín inimaginable Caballeros ¡Cambio de planos! Entonces, ¿seguro que vamos solos? Bern y Lupa no aparecerán luego para ayudarnos a cargar Cells, ¿verdad? Tranquilo, no vamos a tener que cargar tanto Solo cogeremos un poquito Vamos a una mina repleta de Cells para llevarnos solo unos pocos ¿Qué sentido tiene? La naturaleza Cells es delicada Los Cells se regeneran automáticamente en las minas Pero solo si dejas una cantidad sin recolectar Si no, la reserva se agota y se muere para siempre Vale, solo nos llevamos unos pocos Cells Genial, el Trasher se ha quedado sin energía Maddy, recargar los vehículos no era lo único que tenías que hacer Perdón, jefe Curtis me entretuvo con su presentación y... A mí no me metas La pifiaste el otro día y la sigues pifiando Será posible Lo que hay que ver Genera los Red Cells para cargar el Trasher y rápido Los demás haremos un reconocimiento La mina no debe andar lejos Vaya tío Ya la pifiaste el otro día ¿Quién se cree ese palomo? Hora de transformar algunos Cells ¡Eh, voilà! Hora de la merienda, cochecito Ahí está Una mina de Cells Repleta de energía ¿Qué? La brújula ha cambiado de rumbo Señala otra fuente de energía Mucho más potente Será otra mina Pero quedémonos aquí Esta parece estar repleta de... ¡Eh, espera! ¿Por qué, Zebanzi, la mina está ahí mismo? Eso es que el cacharro no funciona ¡Salvados, colega! ¡Eh, ay, 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 ay Ya hemos perdido demasiado tiempo ¿Ahora? ¡Madi! ¡Tienen el Red Bell ¡Los rockers! ¡Hora de ir, Zebanzi! ¡Al Frasher! ¡Que no escapen! ¡Arriba, lagartija! ¡Agáchate, o acaparás sin cabeza! ¡No aguantaremos! ¡Será mejor entregarse! ¿Entregarme a los Rockers? ¡Antes prefiero que me eliminen! ¡Acabaré contigo! ¡Ey, Rockers! ¡Loco va! ¡Menuda puntería, Howly! ¡Rápido, subid! ¡Chicos, qué alegría veros! ¡Sí, qué alegría! ¡Ganaréis por esto! Encontrar nueva mina de Cells, misión superada ¡Hala, un cel rojo! ¡Mola! ¿Dónde lo has encontrado? Se le cayó al cocodrilo ese Esto no es un cel corriente Según mis cálculos, contiene muchísima más energía ¡Cells superpotentes! ¡Eso sí que es una buena noticia! No lo entiendes ¡Lo han alterado! Han concentrado toda su energía para que sea más poderoso Pero se agotará rápidamente La energía de los Rockers es menos duradera Por eso nos atacan Necesitan nuestras fuentes ¡Hay que contárselo a Vern! ¡Celtia está en peligro! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.